Y se trata de un plan que contrasta enormemente con lo que ocurría en la legislatura pasada. Si estamos hablando de que en tan solo estos cuatro CDT se están haciendo más de 2.000 pruebas y que ello supone casi el 90% de la carga, por así llamarlo, del conjunto del sistema, esto contrasta enormemente con tan solo los 19 estudios TAC que se realizaron en Illescas en todo el año 2012 o los tan solo tres que se llevaron a cabo en ese mismo año 2012 en Ocaña. Estamos realmente demostrando que la manera de aliviar la presión de la lista de espera y la manera de darle utilidad a aquellas inversiones sanitarias millonarias es volver a confiar en un sistema público de sanidad.